Nunca es tarde para cumplir un sueño y eso lo saben bien un grupo de ocho abuelas sevillanas que entre todas suman más de 600 años, la mayor tiene 97 años y han cumplido sus sueños de hacer teatro, de contar su vida con mucho humor. Se llaman Orgullo Vieja, su espectáculo de teatro y tanto éxito han tenido que acaban de estrenar una película documental. Buenos días, Cristina Tomaquero. Buenos días, compañero, un exitazo, un exitazo. Mira qué estampa que además me estaban diciendo, no nos ha dado tiempo ni hacer turismo porque desde que llegamos ayer de Sevilla estamos viendo ahora el mar, la catedral y es que no hemos parado desde que llegamos ayer. ¿Cómo lo estáis pasando? Nosotros parece que estamos volando. ¿En una nube? En una nube, yo estoy en una nube. ¿Cómo ha sido esa sensación de pisar la alfombra roja del festival? Eso ha sido una cosa grandiosa, yo eso no me lo esperaba en la vida, pero vamos, ayer fue ya seguro de que la pisamos y vaya tela, vaya tela, lloramos, reímos, lo pasamos divinamente y bueno, y aquí estamos, y aquí estamos. Se dice pronto, pero habéis cumplido un sueño. Un sueño, un sueño fantástico, que esto yo he entrado de la última, pero vamos, yo esto es para mí una cosa tan bonita que yo digo, bueno, esto no lo merecemos las viejas, que no somos viejas. Os merecéis todos. Claro, no somos viejas. ¿Qué, no somos viejas? No, solamente hemos vivido. Somos viejas, dice. Pero tenemos todavía marcha, orgullosa de serlo, y tenemos marcha todavía. Y para rato, que todavía queda un montón de entrevistas, lleváis una mañana muy solicitada. Movidita, 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 desde las 5 de la mañana ayer hasta las 2 de la mañana, que me acosté. Vamos, de la mañana se acostaron, que me estaba diciendo, madre mía, estamos agotadas. Agotadas. Porque soy verdadera estrella. Estrellas cacharranas. Te puntallas. Estrellas, estrellas, es lo que estamos. Me encanta. Porque vamos, yo estoy, de verdad, estoy hecha una porquería porque me duele la espalda, la rodilla, esto está aquí. Pero aquí estoy. Pero aquí estamos, que es lo importante. Y mientras pueda, mientras me coger el pongo antes, aquí estaré. Porque ayer presentaron esa película y os decía, dime Toñi. No, que nos cuenten anécdotas de a qué actores se han conocido, con quién se codean. Hombre, eso, eso. Perdón. A quién habéis conocido, con quién habéis, bueno, a ver quién habéis encontrado por allí. Hombre, hemos encontrado a muchos famosos. Cuéntame, cuéntame algún cotilleo. Mira, de México nos encontramos a una chavala que se dedica a esto. Y la verdad, estuvo con nosotros, bastante amable. Bueno, quiere venir a Sevilla para estar con nosotras. Y había también varias personas que no sabíamos yo, por lo menos. Oye, José Coronado, que es mi debilidad, está por ahí, ¿lo han visto? No lo hemos visto. Coronado no lo hemos visto. Y a bandera, a bandera lo hemos llamado. Lo hemos llamado desde la calle que vive en el piso, donde vive en el ático. Y digo, Antonio baja, pero no nos he hecho cuenta. Nos conocimos a una chica chilena que dice que nos va a llevar a Chile, que traía una, bueno, como una escuela de chavales. Y entonces dice que nos va a llevar a Chile. Y nosotros encantados porque dicen que allí, en esas temperaturas, pues, bueno. Que se está muy bien. A Chile, pu. Que estáis cantando a Chile. De otra entrevista. Que están hablando de a Chile. A Chile. Estamos hablando de José Coronado, de las personas que están bien contigo. Las Chile, que se están están bien contigo. Bueno, Lola Herrera también ha estado. No, que están hablando de eso. Estamos hablando de eso. ¿De qué cariño? Que lo estáis pasando bomba. Sí, sobre todo ellas, que están disfrutando. Antoñita, por ejemplo, que no salía. ¿Desde qué año no salía tu Antonio? ¿Desde el 60? ¿Desde cuándo? Ya no me acordaba. Pues el día 18, el mes pasado, que fui al médico y desde entonces no salgo. Oh, estás pegando una juerga buena. Sí, en mi casa haciendo sopa de letra y cruzada. Me llevo todo el día. Oye, yo le preguntaba ayer, oye, ¿estabais nerviosas? ¿Estais nerviosas con la presentación? Me decía, con todo lo que hemos pasado nosotras. ¿Nerviosas vamos a estar a esta altura de la vida? Ya no, ya no nos ponemos nerviosas. Ya no nos reúnen las cosas que nos pasan. Con lo que llevan pasado, cariño, ya. Los nervios ya. Ya todos disfrutamos. Sí, es verdad. Ahora lo que le toca a ellas es disfrutar. Y todo lo que quede de vida hay que disfrutar. Sí, es. Y a menos nietos, que lo quieren las hijas, porque para eso las han tenido. Y ellas se tienen que dedicar más tiempos a ellas, a disfrutar, a salir, a bailar. Y una cosa importante, porque alguna tenía un poquito de experiencia como astrí, pero aquí todas íbamos de nueva, ¿eh? De nueva no. No teníamos yo ninguna experiencia. Ya me dicen que están pidiendo este consejo. Bueno, consejo. Yo ya he pedido consejo antes, pero al que le pedí consejo me dijo, que yo había nacido, que la que nace sirve. Y entonces que yo tenía un flu. Dice, vamos, tú puedas ser presidenta del gobierno. Tú puedas ser todo lo que te proponga. Porque Rafaela no ha venido, 97 años, Rafaela. Pero me decía, Rafaela, si ahora viene por aquí, si yo puedo con esto, con 97 años, nosotras podemos con todo. Ese es nuestro referente. Porque cuando vemos a Rafaela, que se acostó también a las dos de la madrugada. Y está. Y no dice nada. Y se levantó hasta mañana y no dice, a mí me duele aquí y allá. Yo, si ella puede, ¿cómo no vamos a poder? ¿Quién estaba escribiendo su memoria? ¿Quién era? Rafaela, ¿no? Rafaela ya está escribiendo hasta su memoria, ¿eh? Se la han escrito los nietos como un regalo. Ella se lo contó y le dieron una sorpresa en un cumpleaños a ella. Y le escribieron su memoria en un libro que tuvimos la suerte de que nos lo regaló. Y yo me jate de llorar leyéndolo porque recordaba un poco la historia de mis padres también en el tiempo de la guerra y todo lo que tuvieron que pasar esas personas en aquella época. Y es muy triste. Pero hoy estoy contenta porque están aquí y todo eso se queda atrás. Y hay que animar. Estamos aquí y hay que animar para ver la película, ¿no? La obra que ha escrito ella en el libro la he hecho yo en el teatro. Porque ella quería verla, quería verla y la hicimos en el teatro. Toñi, es que son unas expertas, pero sin hacer spoiler. Hay que animar a ver la peli porque ellas me dicen, somos nosotras las que estamos en el documental, en la peli. Somos nosotras, es nuestra vida. Hombre, Toñi, como tú no veas la película... Me voy para Sevilla que esté donde vive y te va. Te prometo. Te prometo que voy a ir a verla. Si estoy en Málaga, voy a ir a verla. Dice Toñi que te promete que estás en Málaga, que vaya a verla. Así que la animamos, ¿no? A que la vea. Que vaya a verla. Hombre, por supuesto. Anda que no se... Ahí viene Rafaela. Ahí viene Rafaela. ¡Un aplauso! ¡Venga! Mira que hay más. Rafaela, Rafaela, Rafaela. La reina madre, Rafaela. Gracias, cariño. ¿Cómo estás? ¿Divinamente? Yo estoy flotando. Flotando. Me han dicho que te ha costado un poquillo tarde, tú hoy, ¿no? Fíjate. ¿Eh? Pero no me ha importado, porque estaba con mi gente y estaba en la gloria. ¿Sí? ¿Qué tal la noche? ¿Cómo lo habéis pasado? ¡Oh, de miedo! Escándalo, de escándalo. 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 ¿Cómo tú querías? Como yo quería. ¿Cómo era tu sueño? ¿Verdad? ¿Cómo has ido a la alfombra roja? ¡Uy, la alfombra roja! Yo no me creí. Dicho de todo, ¿eh? Sí, ¿no? De todo bonito. Todo bonito. Todo bonito. Todo precioso. Es casi lo más bonito que tan diste y que amable. Uy, pero tú sabes lo amable que son aquí la gente, ¿eh? Desde los jovencillos hasta los viejos. Si están con nosotras locas. Es verdad. Y nosotros igual con ellos. Mirad más, qué alegría. Eso lo decíamos. Tú lo has dicho muchas veces. Con 97 años yo he podido. Ya puedo con todo. Ustedes también podéis. ¿Verdad? Pues claro. Todo el mundo puede. Todo. La verdad que hay que regalazo para la Semana de la Mujer. Mira qué guapa y haciendo su trabajo. No se consigue. En Málaga la bella. Rafaela, que de verdad que estamos encantados de estar con vosotros. Gracias, mi alma. Y nosotros con ustedes. Y que un besito para Toñi que nos está viendo. Un besito. Un besito, Toñi. Un besito, cariño. Ay, cuánto tenemos que aprender de ese grupito, ¿eh? Bueno, nunca es tarde para iniciarse en nada. Vieja sí, ¿qué? 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 Pero vieja de años, no de espíritu. Son más jóvenes que cualquiera de nosotras. Esa es la verdad.